Y si familia de Spiderman lo tenían atrapado y no podía salir de ese lugar Comenta si crees que Spiderman se pudo salvar de las garras del duende Este chico había salido de estudiar y de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba llamando Pero el chico tenía mucho miedo pero de igual forma fue a investigar pero el duende se había metido a su casa Comenta si te gustaría que grabáramos dentro de la casa del duende El hijo de Spiderman estaba asustado porque el duende se había metido a su habitación Así que el hijo de Spiderman muy valiente entró a su cuarto pero el duende lo atrapó ¿Tú crees que el duende se llevó al hijo de Spiderman? La zapatilla de la bruja Papá que vamos a comer hoy día No tengo plata mija Otra vez papá no vamos a comer nada Vi a esa señora dañar Y como ven esa señora estaba feliz porque tenía zapatillas nuevas Pero lo que no sabía es que esas zapatillas eran de una bruja ¿Tú crees que la bruja se llevó a esta señora? Le sentía la llegada del fantasma Cuando cuenta que esa señora se asustó Uy si amiga es porque sintió la presencia de un fantasma Uy no vamos a decirle que no sienta nada porque se puede enfermar Luego la señora nos decía que el fantasma estaba cada vez cerca de él La es para parte 2 La casa embrujada de los pica piedras Mira si te dice cuenta que esa casa es de los pica piedras porque está embrujada Uy si amiga al parecer está Vilma con Pedro Uy no vamos a decirle que se salga de esa casa Vilma y Pedro salen de esa casa porque está embrujada Vilma y Pedro salen de esa casa porque está embrujada Mira que salió ¿Tú crees que todas las plantas aquí están embrujadas? Encontramos a Vilma y Drácula ¿Tú crees que se van a hacer mejores amigos? Novita es una paloma blanca ¿Te dice cuenta lo que Novita se está convirtiendo? Uy si amiga se está convirtiendo en una paloma blanca Uy vamos a decirle que nos queremos convertir como él La baja que me quiere convertir como tú La vida baja que nos queremos convertir como tú Mira mira que ya sale porque ya se convirtió ¿Tú crees que nos podemos convertir en eso? Encontramos el sombrero brilloso del duende ¿Te dice cuenta de su sombrero muy brilloso extraño? Uy si amiga el presión es el duende que se le olvidó Uy no amigo vamos a subir Ya es tarde no está el sombrero del duende Mira que ya va ¿Tú crees que él no nos quería prestar su sombrero? Encontramos las monedas de oro Mamá si vio que su sombrero está tirando monedas de oro O si mi hijita mamá Pero haciendo millonaria Vamos mamá Mamá mira que el duende se escondió para no darnos ninguna moneda de oro O si mi hijita ya está ¿Tú crees que las monedas de oro las están escondiendo? El pájaro loco en su árbol Mamá si se da cuenta que ese árbol se está cayendo O si mi hijita es la casa del pájaro loco Uy mamá vamos a llamarlo para ver si sale O si mi hijita baja que te queremos conocer Bajaro loco baja que te queremos conocer Mira mamá que está bajando ¿Tú crees que se iba a bajar a saludarnos? Encontramos los pájaros de este árbol ¿Tú crees que este pájaro me puede picar?